Muy buenas tardes, señora Norma Mercedes-Espinez, la señora Norma Mercedes-Espinez es la madre del vicepresidente de Ecuador, de José Ignacio, José Ignacio. Con ella queremos compartir un poco la situación que vive José Ignacio en este momento. Bienvenida a nuestro sitio. Yo le agradezco a usted y a todos mis compatriotas que viven aquí en Dédica, especialmente en Bruselas, por el amor que estoy recibiendo y que recibe mi hijo a través de mi persona, ¿no? Mi corazón y mi gratitud para todos ustedes y que Dios me los bendiga. Estoy dispuesta pues a contestar a sus preguntas. Recuerden, los valores, pero sí con la verdad y el conocimiento. Así que estoy a su disposición. Bueno, como toda madre, ¿cuál es la situación del vicepresidente Jorge Ignacio en este momento cuando ha hecho una huelga de hambre porque Dios la situación de la situación del vicepresidente Jorge Ignacio en este momento? ¿Cuál es la situación de la vida? ¿Cuál es la situación de la vida? ¿Cuál es la situación de la vida? Bueno, ya se puede imaginar aquí las personas tan lindas tratan de que Dios pueda pase lo mejor posible, pero mi corazón y mi pensamiento en mi 42 días de guarda de años en que pienso y tal vez no me engañe en que el gobierno que está actuando que me quieren entregar y pagar el servicio y por eso estoy aquí en Europa y he pedido a los cinco continentes al mundo entero que ayuden a mí que tengan misericordia de mí especialmente a mis compatriotas ecuatorianas y a ellos deciden mí en el mundo más somos buenos que malos sino que el bueno es es silencioso y el malo es escándalo porque es por su maldad pido de corazón esta madre y con el ánimo de los dos mi calvario viene casi dos años porque antes tenía un centero que por eso lo hizo ya se lo venía pero denigrando insultando inventando cosas que todo el mundo sabe que me hicieron en mi país se está viviendo una situación que en mis años que yo he tenido ochenta mil años nunca la he visto ha habido mal en el viernes pero no como el de ahora nunca nunca créanme lo que con pena lo digo porque amo mi país y pido rezo yo en mis oraciones soy una mujer de mucha fe primero por mi país y después por mí porque si mi país hay esto pues esas son las consecuencias de lo que miro está pagando algo que no ha hecho y ustedes saben que miro es inocente lo saben que miro es inocente lo saben que miro es inocente lo saben todos sus colaboradores ¿qué es la persecución que tiene su hijo en este momento porque es la haber perseguido a toda la familia? por supuesto mi familia su esposa sus hijos menores de edad esta madre sus hermanos yo tengo tres hijos y son muy lindos ¿por qué? porque yo me divorcié siendo muy pequeñitos ellos y entonces mi amor de madre me volteé a trabajar y poder educar y cuidarme a mis hijos esa es la unión que ellos tienen de lo cual en medio de mi dolor yo me siento una madre de los hijos de los hijos que tengo ellos no dejan solo a sus hermanos y usted se puede imaginar como siempre una vida un calvario un día cruz y sin embargo mis rezos pido por todas estas personas que Dios los perdoe él sabrá como los hijos yo los perdoe yo mis amigos me dicen no tienes por qué que los perdoe mi hermano Dios es el mismo él sabrá qué hace con ellos pero yo perdono hay otro familiar muy próximo a Jorge que también está involucrado o lo han involucrado en este cargo supuestamente por haber intermediado en una comisión de ordenes le digo le digo que mi hermano es un profesional de muchísimos pilates un hombre que va a tener 70 años dueño de uno de los mejores canales de televisión en América en equipo ingeniero politécnico él ha trabajado siempre para los bebidos con León Teres Cordero siendo el muy joven tiene un alto cargo y ahora pues le involucran claro es el tiro del vicepresidente hasta aquí no le prueban nada y él lo tiene imprento mucho antes que a mí un hombre de 70 años estuvo muy mal últimamente lo que habían dejado morir dentro de la cárcel está en la cárcel de Guayaquil de tanto creo que el pueblo pidió la gente pedía lo llevaron a un hospital una operación de alto riesgo no entiendo no soy doctora no él no permite que lo visite no quiere que lo vea así soy su hermana mayor de aquí creo que le habían sacado una arteria y se la pusieron en mi corazón al viento no le puedo decir nada yo lo que oigo en el canal de mi hermano es el único que anuncia al país y al mundo lo que está pasando porque en mi periódico en mi canal no le dicen absolutamente nada todo están por el dinero que le dan con los puestos de intercambio que hace hasta los medios a lo mejor lo trasladan al hospital de quito o clínicas que se yo cuatro horas lo pidieron y los doctores que están en perfecto que están muy bien y que tiene que ir a la cárcel de los pacientes que pena me da cuánto dinero grande han sido de estos doctores que he puesto de importancia ya le dio el señor porque es otra cosa pero ellos al ser bélico hacen un juramento muy hermoso y sagrado de salvar la vida de los seres humanos así se han sido criminales pero ya le digo en mi país no hay abogados del gobierno no hay jueces no hay fiscales no hay minelco no digo todos no, no, no pero sí los que están con el gobierno que me dicen que me dicen mi hijo en el momento que como le decíamos presenta en una huelga de hambre se reivindica por su negocio yo ya el martes regreso al Ecuador y pues lo primero que ha hecho me lleven porque yo como me voy a la patrulla y usted dirá yo vivo en Guayaquil soy una persona mayor que mi hijo desista ayer en la entrevista que le hicieron aquí en el parlamento el que le viste el diputado el que estuvo presente de con lágrimas en los ojos de correr las manos como que se lo tuviera sumado hágale llegar su mensaje a mí que le hiciste a él pero no sé si lo logra él lo va a hacer pero el hijo no sé si lo va a aceptar yo creo que él prefiere salir muerto y que el mundo entero siga sabiendo que él es y lo sé pero lo que hizo fue trabajar con el país ningún vicepresidente en la historia de Ecuador ha hecho lo que dijo mi niño y mi hijo no arrojado y que se encuentran como mientras salen a Europa pidiendo al clube internacional porque en Ecuador no la hay he tenido que salir aquí en Europa y si yo pudiera al mundo entero los cinco continentes pero si lo he hablado para que me escuchen es la única esperanza que tengo después de Dios porque le repito soy una mujer de mucha fe y perdonando todas estas cosas que están tratando y que mi país vuelva la paz que tuvo más de diez años ahora está convencionado por eso me da mucha pena mucho dolor porque le repito más somos buenos que mal ¿cuál es el mensaje que le pido a la comunidad internacional a las organizaciones de Colombia a la comunidad internacional a todos los de Galen o en el exterior yo lo que le pido es a todos mis compatriotas que están regados por el mundo del pueblo al salir de este país todos al comienzo sufren hasta que se habilicen porque en la familia siempre ha habido o hay un ser humano de la familia que está de fuera del país al estar mejores días para vivir una de ellas feliz ella pidió ser un ciudadano para atender alemán por favorito que es alemán mis nietos todos y una fue por estudiar alemán la gran integrita a la nacionalidad que me queda que ella pues llegó a tener marquísimas a la gente y como ella muchos muchos ¿no? entonces yo pido al mundo entero donde hay ecuatorianos esta madre se los pide con lágrimas de besor ¿hasta cuándo mi vida? yo quiero vivir hasta cuando el hijo salga está libre y después no me importa si yo me quiero ya vivió bastante y ya me hicieron bien los mil que ellos y de ellos he hecho a los caballeros que me daban con eso para mí mi vida está perdiendo pero le pido al mundo a usted que no se le dice yo se le dice porque tiene mucho problema de nuevo porque en el país todo todo el Dios y eso lo sigue así el nombre de Dios y el nombre del caballo de mis amigos es Dios yo quiero vivir yo no lo quiero un ego es muerto yo lo quiero vivir porque todo el mundo sabe que dijo el espíritu del gobierno el que por eso lo tiene en una celda al lado de un vacilero sin servicio sin baño sin un agua caliente en una ciudad que es muy fría yo no la conozco sé que es muy fría pero el que no lo merece ni nadie y el cielo sin nadie sin nadie no la conozco